hola soy fray sergio serrano y está escuchando el podcast la biblia en un año donde escuchamos la voz de dios y vivimos la vida a través de lente las escrituras el podcast de la biblia es presentado por ascension usando la cronología de la biblia de great adventure leeremos desde génesis hasta apocalipsis descubriendo cómo se desarrolla la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy wow y parece mentira pero llegamos al día 345 20 días más y podremos decir hemos cumplido con el proyecto de la biblia en un año wow y para esto hoy empezaremos la carta de san pablo a los gálatas continuamos con los hechos de los apóstoles pero esta carta los gálatas es muy 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 interesante porque tenemos cristianos judíos y tenemos cristianos no judíos hay movimientos que están promoviendo a lo que se llama el judaísmo mesiánico y entonces se dan varios debates que es lo que se tiene que hacer se debe seguir la torá las leyes la torá como es la circuncisión como el comer kushar como el pedir que todas las personas a sigan la torá o vivir con la fe que ahora cristo nos viene a dar si tenemos que imponer esto en los que no son judíos como guardar el sábado el kosher y la circuncisión que se tiene que hacer porque algunos argumentan que para pertenecer la familia de dios estas personas tienen que hacer esas tres cosas por eso pablo dice bueno vamos a mandar una carta y se lo no hay que forzar a los varones no judíos a que se circunciden ni a que coman kushar ni que guarden el sábado así que vamos a darnos cuenta cuál es el verdadero mensaje estamos conociendo a un mesías que ha sido crucificado y el cual quiere que su familia sea toda la humanidad y no sólo un pueblo así que pablo parece que está triste a siente que estas personas no han entendido el cristianismo que cuando exigen que se haga la circuncisión no han entendido todavía lo que jesús ha dicho que hay que ir al mundo no judío e invitarlos a creer en jesús sin obligarlos a ser judíos sino a ser discípulos de cristo por eso los no judíos no deben circuncidarse ni deben comer kosher lo único que tienen que hacer de aquí en adelante es vivir el evangelio de cristo resucitado es decir morir al pecado morir al mal y resucitar a una vida de fe y de gracia en jesús pero vamos a descubrir un poco más de eso hoy al leer el capítulo 24 los hechos de los apóstoles tendremos esta linda carta a los gálatas a todas estas iglesias que estamos en el capítulo 1 al 3 continuamos con el capítulo 29 de proverbios versos 12 al 14 este es el día 345 empecemos hechos capítulo 24 cinco días después bajó el sumo sacerdote ananías con algunos ancianos y un tal tértulo abogado y presentaron ante el procurador acusación contra pablo citado pablo tértulo empezó la acusación diciendo gracias a ti gozamos de mucha paz y las mejoras realizadas por tu providencia en beneficio de esta nación en todo y siempre la reconocemos excelentísimo feliz con todo agradecimiento pero para no molestarte más te ruego que nos escuches un momento con tu característica clemencia pues hemos comprobado que esta peste de hombre provoca altercados entre los judíos de toda la tierra y que es el jefe principal de la secta de los nazarenos ha intentado además profanar el templo pero nosotros le apresamos interrogándole podrás tú llegar a conocer a fondo todas estas cosas de que le acusamos los judíos le apoyaron afirmando que las cosas eran así entonces el procurador concedió la palabra a pablo y esta respondió yo sé que desde hace muchos años vienes juzgando a esta nación por eso con toda confianza voy a exponer mi defensa tú mismo lo puedes comprobar no hace más de 12 días que yo subí a jerusalén en peregrinación y ni en el templo ni en las sinagogas ni por la ciudad me han encontrado discutiendo con nadie ni alborotando a la gente ni pueden tampoco probarte las cosas de que ahora me acusan en cambio te confieso que según el camino que ellos llaman secta doy culto al dios de mis padres creo en todo lo que está escrito en la ley y en los profetas y tengo en dios la misma esperanza que estos mismos tienen de que habrá una resurrección tanto de los justos como de los injustos por eso yo también me esfuerzo por tener constantemente una conciencia limpia ante dios y ante los hombres al cabo de muchos años he venido a traer limosnas a los de mi nación y a presentar ofrendas mientras las ofrecía me encontraron el templo después de haberme purificado y no entre tumulto de gente pero fueron algunos judíos de asia que son los que deberán presentarse ante ti y acusarme si es que tienen algo contra mi o si no que digan estos mismos que crimen hallaron en mi cuando comparecí ante el Sanedrín a no ser este solo grito que yo lancé estando en medio de ellos yo soy juzgado hoy ante ustedes por la resurrección de los muertos feliz que estaba bien informado en lo referente al camino les dio largas diciendo cuando baje el comandante licias deciré su asunto y ordenó al centurión que custodiara a Pablo que le dejara tener alguna libertad y que no impidiera a ninguno de los suyos el asistirle después de unos días vino feliz con su esposa a Drusilla que era judía mandó a traer a Pablo y le estuvo escuchando acerca de la fe en Cristo Jesús y al volarle Pablo de la justicia del domino propio y del juicio futuro Félix aterrorizado le interrumpió por ahora puedes marcharte cuando encuentre una oportunidad te haré llamar esperaba al mismo tiempo Félix que Pablo le diese dinero por eso frecuentemente le mandaba a buscar y conversaba con él pasados dos años Félix recibió como sucesor a Porcio Festo y queriendo congraciarse con los judíos dejó a Pablo prisionero Galatas capítulo 1 Pablo apóstol no de parte de los hombres ni por mediación de hombre alguno sino por Jesucristo y Dios Padre que lo recitó de entre los muertos y todos los hermanos que conmigo están a las iglesias de Galacia gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo que se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este mundo perverso según la voluntad de nuestro Dios y Padre a quien sea la gloria por los siglos de los siglos Amén me maravillo de que tan pronto hayan abandonado al que los llamó por la gracia de Cristo para abrazar otro evangelio no que sea otro sino que hay algunos que los están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo pero aun cuando nosotros mismos un ángel del cielo les anunciara un evangelio distinto del que les hemos anunciado sea maldito como les tengo dicho también ahora lo repito si alguno les anuncia un evangelio distinto del que han recibido sea maldito porque busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios o es que intento agradar a los hombres si todavía tratara de agradar a los hombres ya no sería siervo de Cristo porque les hago saber hermanos que el evangelio anunciado por mi no es de orden humano pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo pues han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo cuando encarnizadamente perseguía la iglesia de Dios para destruirla y como superaban el judaísmo a muchos compatriotas de mi generación aventajándoles en el celo por las tradiciones de mis padres más cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia tuvo a bien revelar en mí a su hijo para que lo anunciara entre los gentiles al punto sin pedir consejo a hombre alguno ni subir a Jerusalén ante los apóstoles anteriores a mí me fui a Arabia de donde volví a Damasco luego de allí a tres años subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí quince días en su compañía y no vi a ningún otro apóstol sino a Santiago el hermano del señor y en lo que les escribo Dios me es testigo de que no miento más tarde me fui a las regiones de Siria y Cilicia personalmente no me conocían las iglesias de Cristo en Judea solamente habían oído decir el que antes nos perseguía ahora anuncia la buena nueva de la fe que entonces quería destruir y glorificaban a Dios por mi causa luego al cabo de catorce años subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé llevando conmigo también a Tito subí movido por una revelación y les expuse a los notables en privado el evangelio que proclamó entre los gentiles para ver si corría o había corrido en vano pues bien ni siquiera Tito que estaba conmigo con ser griego fue obligado a circuncidarse y esto a causa de los intrusos los falsos hermanos que solapadamente se infiltraron para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús con el fin de reducirnos a esclavitud a quienes ni por un instante cedimos sometiéndonos a fin de salvaguardar para ustedes la verdad del evangelio y de parte de los que eran tenidos por notables no importa lo que fuesen Dios no mira la condición de los hombres en todo caso los notables nada nuevo me impusieron antes al contrario viendo que me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos al igual que a Pedro la de los circuncisos pues el que actuó con Pedro para ser de él un apóstol de los circuncisos actuó también en mí para ser mi apóstol de los gentiles y reconociendo la gracia que me había sido concedida Santiago Cefas y Juan que eran considerados como columnas nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos sólo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres cosa que hemos procurado cumplir más cuando vino Cefas a Antioquía me enfrenté con él cara a cara porque era censurable pues antes que llegaran algunos de parte de Santiago comía en compañía a los gentiles pero una vez que aquellos llegaron empezó a evitarlos y apartarse de ellos por miedo a los circuncisos y los demás judíos disimularon como él hasta el punto de que el mismo Bernabé se vio arrastrado a la simulación pero en cuanto vi que no procedían rectamente conforme a la verdad del evangelio dije a Cefas en presencia de todos si tú siendo judío vives como gentil y no como judío como obligas a los gentiles a vivir como judíos nosotros somos judíos de nacimiento y no gentiles pecadores a pesar de todo conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley sino por la fe en Jesucristo también nosotros hemos creído en Cristo Jesús a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo y no por las obras de la ley pues por las obras de la ley nadie será justificado ahora bien si buscando nuestra justificación en Cristo resulta que también nosotros somos pecadores está Cristo al servicio del pecado de ningún modo pues si vuelvo a edificar lo que una vez destruí a mí mismo me declaro transgresor en efecto yo por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí esta vida en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí no anulo la gracia de Dios pues si por la ley se obtuviera la justicia habría muerto en vano Cristo gálatas insensatos quien los ha fascinado a ustedes a cuyos ojos ha sido presentado Jesucristo crucificado quiero saber de ustedes una sola cosa han recibido el espíritu por las obras de la ley o por la fe en la predicación tan insensatos son habiendo comenzado por el espíritu terminan ahora en carne han pasado en vano por tales experiencias pues bien en vano sería el que les otorga el espíritu y obra milagros entre ustedes lo hace por las obras de la ley o por fe en la predicación así Abraham creyó en Dios y le fue tenido en cuenta como justicia tengan pues entendido que los que creen esos son los hijos de Abraham la escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe anunció con antelación a Abraham esta buena nueva en ti serán bendecidas todas las naciones así pues los que creen son bendecidos con Abraham el creyente porque todos los que viven de las obras de la ley incurren en maldición pues dice la escritura maldito todo el que no se mantenga en la práctica de todos los preceptos escritos en el libro de la ley y que la ley no justifica a nadie ante Dios es cosa evidente pues el justo vivirá por la fe pero la ley no procede de la fe antes bien quien practique sus preceptos vivirá por ellos Cristo nos rescató de la maldición de la ley haciéndose el mismo maldición por nosotros pues dice la escritura maldito el que cuelga de un madero y esto para que la bendición de Abraham llegara a los gentiles en Cristo Jesús y por la fe recibiéramos el espíritu de la promesa hermanos voy a explicarme al modo humano aún entre los hombres nadie anula ni añade nada a un testamento hecho en regla pues bien las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia no dice y a los descendientes como si fueran muchos sino a uno solo a tu descendencia es decir a Cristo y digo yo un testamento ya hecho por Dios en debida forma no puede ser anulado por la ley que llega a 430 años más tarde de tal modo que la promesa quede anulada pues si la herencia dependiera de la ley ya no procedería la promesa y sin embargo Dios otorgó a Abraham su favor en forma de promesa entonces para que la ley fue añadida en razón de las transgresiones hasta que llegara la descendencia a quien iba destinada la promesa promulgada por los ángeles y con la intervención de un mediador ahora bien cuando actúa uno solo no hay mediador y Dios es uno solo según esto la ley se opone a las promesas de Dios de ningún modo si se nos hubiera otorgado una ley capaz de dar vida en ese caso la justicia vendría realmente de la ley pero la escritura encerró todo bajo el pecado a fin de que la promesa fuera otorgada a los creyentes mediante la fe en Jesucristo antes de que llegara la fe estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley en espera de la fe que debía manifestarse de manera que la ley fue nuestro pedagogo hasta Cristo para ser justificados por la fe más una vez llegada la fe ya no estamos bajo el pedagogo pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús los que se han bautizado en Cristo se han revestido de Cristo ya no hay judío ni griego ni esclavo ni libre ni hombre ni mujer ya que todos ustedes son uno en Cristo Jesús y si son de Cristo ya son descendencia de Abraham herederos según la promesa proverbios capítulo 29 versos 12 al 14 gobernante que hace caso de calumnias creerá malvados a todos sus servidores el pobre y el estafador coinciden ya ve ilumina los ojos de ambos rey que juzga con justicia a los débiles afirma su trono para siempre Padre de amor y misericordia tú que haces elocuente en la lengua de los niños educa también la mía e infunde mis labios la gracia a tu bendición Padre Hijo y Espíritu Santo y a ti te invito para que juntos le pidamos al Señor que hoy abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gloriarnos de esta palabra que el Señor nos ha regalado wow y que palabra en los hechos de los apóstoles hemos venido observando como Pablo relata su conversión y está ahora en un pequeño problema la gente tiene un complot para acabar con Pablo ha sido enviado a Félix que es gobernador Pablo se defiende ante Félix Félix recibe a el que lo va a reemplazar y deja preso a Pablo que increíble parece que las cosas no han mejorado para Pablo en estos días está sufriendo mucho en los hechos de los apóstoles y también podemos mirar en los hechos de los apóstoles que le damos en el capítulo 15 todos los problemas y frustraciones que tenía que son los cuales nos van a llevar a esta carta a las iglesias de Galicia o como lo conocemos la carta a los gálatas Pablo está teniendo pequeños problemas pero inicia la carta de una manera muy especial presentándose saludando y pone muy claro miren no hay otro evangelio no se dejen engañar y él nos va a afirmar a mostrar nos va a tratar de comprobar que lo que está haciendo es algo que Dios le ha pedido su apostolado no es que él se lo haya inventado es que lo ha recibido directamente de Dios y empieza a contar sus experiencias tres años que se fue para Arabia regresó también ha ido a Jerusalén allí se ha encontrado con los apóstoles y estando en Antioquía estaba allí el hombre Cefas Pedro y tienen algunos problemas Pedro se esconde de que no lo vean con los gentiles cuando llegan sus hermanos de Jerusalén y Pablo lo confronta y le dice oye porque te escondes no juegues al gato y al ratón no seas hipócrita y empiezan a hablar de que no es la ley la que nos justifica sino es la fe cuando creemos en Cristo y creerle a Cristo es hacer lo que Cristo nos dice por eso hoy vemos esta experiencia con los gálatas que se habla de que uno puede recibir al Espíritu Santo pero para esto se necesita la fe y cuando recibo al Espíritu Santo venimos a ser parte de esta familia de Abraham quien ha hecho un pacto con Dios para salvar a todas las naciones y por nuestra fe seremos justificados viviremos en Cristo y nos haremos uno en Cristo esto cada día es más emocionante es más bello vemos esta carta a los gálatas donde se nos habla de la relación que debemos tener con Dios que somos perdonados y ahora somos parte de la familia de Dios que tú y yo podemos ser transformados hechos nuevos por la gracia que debemos ser declarados justos siempre y cuando tengamos fe en Jesús quien murió por nosotros tomó nuestro lugar así que de aquí en adelante solo podemos poner nuestra confianza en Jesús como vamos a creerle a Dios en lo que él ha hecho por nosotros a través de la persona de Jesús Pablo dice miren hay que confiar en el Mesías si nosotros creemos que él murió y resucitó por nosotros nosotros vamos a morir y a resucitar con él y Pablo es muy certero ya no soy yo quien vivo es Cristo quien vive en mí lo que yo estoy viviendo en esta carne lo hago porque tengo fe en este que se entregó y que murió por mí así que de aquí en adelante si queremos hacer las cosas bien si queremos pertenecer a la familia de Jesús si queremos ser buenos cristianos no es por la ley sino porque estamos creyendo y haciendo lo que Cristo Jesús nos ha enseñado así que de aquí en adelante somos parte de esa familia de ese pacto que Dios ha querido sellar con todos los hombres y esto lo vemos desde Abraham quien fue declarado justo al confiar en la promesa de Dios él sabía que todas las naciones encontrarían las bendiciones a través de su descendencia y es así como Dios de aquí en adelante empieza a bendecir a todas las personas a través de la fe no necesariamente a través de la Torah es decir no porque guarden el sábado no porque circunciden no porque coman cusher sino porque tienen fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo que estas leyes que hicieron en el Sinaí no regulen nuestra vida porque estas se dieron después de que se dio la promesa en el Sinaí las leyes eran algo temporal que quería ayudar al pueblo a estar en sintonía con Dios pero ahora tenemos al mismo Jesús el cual nos pone en línea recta porque él es el camino la verdad y la vida en quien debemos poner toda nuestra fe por eso hoy antes de terminar oro por todos ustedes para que como humanidad declaremos que Jesús es el Señor y tengamos fe y confianza en él y ustedes por favor oren por mí para que sea fiel a este ministerio que se me ha confiado para que pueda vivir con fe lo que leo lo que comparto con ustedes y para que pueda enseñar siempre la verdad y que la bendición de esto por eso que es padre hijo de espíritu santo decida sobre cada de ustedes y los acompañe siempre que dios los bendiga de y y y y y Gracias por ver el video